Todas las mariposas que hay aquí, en este patio, llegaron las mariposas hoy, el mes de julio, y están todas alborotadas por la lluvia. Voy a agarrar una para que vean. Están alborotadas, yo la agarro. Aquí tengo una mariposa. Porque se van a chupar las florecitas. ¡Chao! Y una mariposa bonita, naranja. Una mariposa linda, hermosa. Y están otras mariposas que hoy vienen y están bellas chupándolas y ya se fue la mariposita. ¡Chao! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Gracias.